Colegio, universitarios, profesionales en distintas áreas. Bueno, el manejo de la voz, de la respiración de manera profesional como herramienta fundamental, obviamente, en el día a día, ¿no? Total. Bueno, bienvenidos a Radio U. Por favor, digan sus nombres para que la gente escuche sus voces y sepan que están aquí. Ok, empezamos por las invitadas. Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación a ustedes y también a Velar de la Boes Academy. Mi nombre es Karina Ochoa Alcalá y, bueno, es un placer estar aquí. Karina, un placer. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa García. Vanessa, un placer. Y yo soy a Velar 12. A Velar 12. Clauso, gente educada. Mira, la voz educada. A mí me da pena. A mí me da penita. Sí, de hecho me arrepentí de haber hecho el principio del programa. Es como, qué pena. Estamos hablando con profesionales que explican e imparten clases de esta área, de la locución, de todo lo que va de comunicación, de conferencias. Cuéntanos un poquito, Abelardo, de Boes Academy. Bueno, Boes ya va a cumplir seis años de operaciones y es la respuesta a esa necesidad que detectamos en el mercado de formación en el área de la voz. Simple y llanamente por una razón elemental. ¿Cuántos de nosotros fuimos al colegio a aprender a hablar? Claro. Nadie nos enseñó a hablar. En consecuencia, tenemos un recurso allí, la voz, que intuitivamente lo usamos, pero no sabemos casi nada acerca de ella. Claro. Entonces, ¿cómo puedes modelar, modificar, cambiar algo que no conoces? Claro. Entonces, partiendo de ese principio, pues, Boes Academy le ha puesto metodología a la formación de todas las ramas del uso profesional de la voz. Desde la locución hasta la oratoria, en todas, todas las especialidades, que son más de 22 especialidades. Y niveles. Y niveles, por supuesto. Que es importantísimo porque he visto que eso, tal cual, ustedes lo segmentan por espacios, pero además tienen niveles de complejidad, ¿no? Y eso es importante porque es ese seguimiento y ese aprendizaje de voltear, ver, oye, ya hice la primera etapa, estoy en la segunda, voy para la tercera. Y la gente generalmente no valora la voz, la presencia, la imagen sonora, ¿no? Mucha gente se, a ver, como que le da mucha más importancia a cómo te ves, si estás peinado, si estás bien vestido, si tienes tacones o si tienes un vestido bonito. Y, oye, la voz puede enganchar muchísimo. De repente, yo diría que es un 50-50. Sí, tiene un peso importantísimo. El tono de la voz, el timbre de la voz. Sí, claro. Y que además son aspectos distintos de la voz. Correcto. Hay muchas... Matices. No, y la voz tiene muchas cualidades, ¿no? El tono, el timbre, la intensidad, la proyección, el apoyo. Entonces, y a partir de allí vas descubriendo un auténtico mundo que, bueno, luego tanto Vane como Karina les pueden contar un poco más acerca de su experiencia como alumnas de Voice y todo lo que han aprendido acá y cómo eso ha influido en su desempeño profesional. Qué cool. Y una pregunta, ¿quiénes son las personas que van a Voice Academy, por decir algo? ¿Son estudiantes universitarios? ¿Son ya personas graduadas de la universidad con un título? ¿Cuáles son los requisitos para entrar a este nivel académico? Te agradezco mucho la pregunta porque el requisito fundamental es querer hacerlo. ¡Oh, qué cool! Querer, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Querer retarse, desafiarse, aventurarse en este proyecto de tu voz, de conocer tu voz en profundidad. Pero hemos tenido chamos desde ocho años hasta gente de 70 años. ¡Qué bien! Que están interesados en descubrir un poco este mundo del uso profesional de la voz, que es muy rico, es muy amplio y el campo de trabajo profesional es enorme. Ayer tuve un llamado de doblaje, una pauta de doblaje en la mañana y la directora de casting del estudio me dice, Abelardo, por favor, saca un curso de doblaje para niños porque estamos contratando niños para hacer doblaje de voces infantiles. Que además es una forma bien, digamos, lúdica, es un trabajo muy serio, sin duda alguna, pero llama y engancha demasiado la atención en los chamos y los chamos se conectan demasiado. Y entonces aprender a utilizar su voz a través de esta, digamos, de esta enseñanza del doblaje para niños es una maravilla. Vamos a escuchar un poco de música, estamos conversando con parte del equipo de Voice Academy pues entendiendo que este es un espacio formativo, académico, muy práctico, también muy teórico para personas de todas las edades, desde colegios, desde los más pequeñitos, hasta bachillerato, universidades, profesionales. Y bueno, vamos a escuchar un poco de música. Esto es Radio U. Por la mega, donde sea. Estamos de vuelta en Radio U, hoy con unos invitados especiales. Bueno, a mí me encanta poder hablar de personas que trabajan y ofrecen una academia, y ofrecen clases. Yo creo que la mayor virtud de alguien puede ser ser profesor, explicar y lo que le apasiona. Enseñar, transmitir conocimientos a través de, bueno, la parte teórica siempre es importantísima, pero qué bonito es la experiencia de cada quien, ¿no? Sí. Abelardo, por ejemplo, ha tenido mucha experiencia en radio, en Kiss FM, estuviste en la dirección. Correcto. Y además como locutor, y tú comentabas ahorita que, bueno, que te hace falta la radio, pero lo que te decíamos nosotros es que qué bonito que tú sigues estando en la radio, porque al final sigue formando mucha gente que está entrando a trabajar en radio, que ya está en radio, y al final ahí estás tú, Pana, o sea, sin duda, ¿no? Sí, 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 eso es lo que me mantiene ahí conectadísimo a la radio, que es mi medio favorito. Claro, claro. Esta mañana en otra entrevista decía que la radio nunca va a morir porque primero es el medio más masivo, más directo, más de contacto con la gente, además es el único medio gratis que existe. También. Y además que es muy personal. Es muy personal. Y es muy orgánico, y de verdad. Es orgánico de verdad. Pero es auténtico cuando tú dices algo que no está bien o simplemente te muestras de otra manera que no es la real. La gente no te lo compra. Lo nota. Sí, un segundo. La audiencia es muy perceptiva, muy intuitiva, y eso es lo rico de la radio. Que te permite una conexión, es one to one siempre. Seguro. Seguro. Una pregunta, Belardo, ¿pudiéramos considerar que Voice Academy es como una especie de universidad, academia donde las personas van a aprender algo muy específico? Pero tú nos puedes conversar de qué va a aprender la gente cuando vaya y se meta en la página web de Voice Academy. ¿Qué van a encontrar? Exacto. ¿Qué tipo de espacios? Buenísimo. Te agradezco la pregunta porque, fíjate, hemos recibido un montón de alumnos que vienen del curso de certificación, tanto de la Central como de la Católica Santa Rosa, que son las que te certifican como locutor de Venezuela. Pero vienen a formarse en especialidades en Voice Academy. Claro. Ok. Tenemos una oferta, May, corrígeme, como de 30 cursos distintos, de todas las especialidades en distintos niveles, desde el más básico hasta avanzados y diplomados, que también podemos hablar de eso ahora en un rato. Y tenemos cursos de gestión vocal, por ejemplo, técnica vocal, para que aprendas toda la parte funcional de la voz, dónde se origina, cómo es el apoyo, cómo trabajar los resonadores, la colocación de la voz, todo el tema funcional técnico que es tan importante saberlo para un profesional que se dedique a esto. Abelardo, una pregunta. Una persona que, por ejemplo, está en la universidad y quiere complementar lo que está aprendiendo en la universidad, no ha tenido la oportunidad de trabajar una pasantía en un medio, digamos, en producción, en caliente, no ha estado en la candela, pero quiere aprender, ir aprendiendo en paralelo a la universidad. ¿Qué le recomendarías así de entrada? O sea, ¿qué le dirías tú? ¿Con qué puede comenzar? Hay cuatro o cinco cursos que son claves en el proceso, digamos, base de la formación. Uno es el de técnica vocal. Otro, locución básica, oratoria básica, acento neutro, que es una herramienta importantísima, fundamental. Y a partir de allí, dependiendo cuál sea tu orientación, tenemos un curso de locución para radio, tenemos uno de animación para televisión, con teleprompter, o tenemos los cursos de doblaje de voces. ¡Qué maravilla! Y a partir de ahí, bueno, tenemos podcast, tenemos audiolibros, e-learning, locución para promociones. ¡Brutal, pana! Ahí vamos abriendo el espectro de especializaciones en la universidad. ¿Dónde nace Voice Academy? ¿Es una academia venezolana? ¿Es internacional? Somos 100% criollitos. ¡Qué bien! Venezolanos, venezolanísimos. Identificaron esta necesidad de aprendizaje, de apoyo, justamente, y ahí están, ¿no? Sí, y además, bueno, les confieso que Voice es mi sueño de toda la vida, porque ustedes que hablaban hace poquito acerca del espíritu del formador, ¿no? Y lo que eso implica para uno que tiene que dar clases y formar y echar a andar nuevos talentos. Yo me prometí un día que si podía hacer carrera en esto, carrera larga y adquirir conocimientos, acumular experiencias, lo iba a compartir en forma de clases, ¿no? Claro. Para hacerle un poquito, limpiarle el terreno a la generación que viniese detrás de mí. Y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Así que es una satisfacción muy, muy grande. Reunir además un equipo de profesionales de la voz que también están comprometidos, entregados a enseñar lo que han aprendido a lo largo del camino. Qué maravilla. He tenido la oportunidad de compartir en algún momento con Oscar Martínez, que sé que fue formador por varios años, y estuve allí con equipo técnico, con equipos profesionales, un espacio, digamos, bien cómodo, bien grato estar allí, y la verdad es que felicitaciones, Abelardo, y a todo el equipo. Vanessa, como estudiante de Voice Academy, y como trabajadora ya de medios de hace rato, eres periodista, trabajaste en Globovisión, y trabajas hoy en FM Center, como reportera en la calle, que es un trabajo que no es nada fácil. La diferencia entre ser esa presentadora, esa locutora de calle, de reportaje, de televisión con radio. Guau, hay que aprender a diferenciar, porque a lo mejor en la televisión tú te puedes apoyar muchísimo, o te apoyas muchísimo con las imágenes, pero en la radio no. En la radio es tu voz la que tiene que comunicar todo lo que la gente necesita saber, y más si es una situación, por ejemplo, una noticia, y si además estás en medio de una corredera, porque estás en una pauta complicada, entonces tienes que contar con las herramientas necesarias para que la gente logre escucharte y que el mensaje llegue. Está todo el tema de la respiración, la proyección, la concentración, porque pasa de todo, la gente se atraviesa, va a pasar alguien gritando, o sea, siempre va a haber distracciones, y tú tienes que estar muy concentrado en lo que quieres hacer y lo que quieres transmitir. Muy bien, importantísimo. Me encanta, además que creo que uno de los factores es que tienes tantas cosas que te pueden distraer a tu alrededor. Muchísimas. Seguramente tampoco escuchas tu voz bien, seguramente no sabes qué está pasando en la televisión, en el circuito, lo que está sucediendo, y tú tienes que estar ahí dando la cara preparada para lo que sea, y yo creo que eso es un reto. Y bueno, felicitaciones, porque es una maravilla contar con venezolanos que hagan ese trabajo y lo hagan bien y les guste, y yo creo que siempre la pasión está detrás de todas esas personas que hacen eso con tanto cariño. Nosotros, miren, ya vamos a conversar próximamente con otra estudiante de Voice Academy, Karina Ochoalcalá. Sí, lo dije bien. Ya vamos a estar de vuelta en Radio U, bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Esto es la mega. Donde sea. Lo mejor para escuchar.